Quiero llegar, con la casa de Doña Plena, corriendo quiero llegar Yo fue el padre de la guagua, yo fue el padre de la guagua Que yo quiero caminar, con la casa de Doña Plena, corriendo quiero llegar Con la casa de Doña Plena, corriendo quiero llegar Con el padre de la guagua, yo fue el padre de la guagua Que yo quiero caminar, con la casa de Doña Plena, corriendo quiero llegar Con la casa de doña Plena, con esto quiero llegar Así está abierto bandera, abierto bandera Me gusta tu reivindicar, me parece la guagua Y yo quiero caminar, con la casa de doña Plena Yo bien no quiero llegar Con el padre de la guagua, con el padre de la guagua Y yo quiero caminar, con la casa de doña Plena Con esto quiero llegar, con la casa de doña Plena Con esto quiero llegar Yo bien no he puesto la guagua. Yo bien no he puesto la guagua Y yo voy a superparar, con el padre de la guagua Que yo quiero caminar Con la casa de doña Plena, con el Pedro de laل Creo que prepárenme la guagua Yo no quiero caminar, con la casa de doña Plena Con esto quiero llegar Con el padre de la guagua Que ella no tiene sentido que yo pudiera ganar Supérpareme la guagua, que yo quiero caminar Con la clase doña plena, corriendo que no llega Supérpareme la guagua, supérpareme la guagua Que yo quiero caminar, con la clase doña plena Corriendo que no llega, con la clase doña plena Corriendo que no llega Si tú no paras la guagua, si tú no paras la guagua Supérpareme la guagua, que yo quiero caminar Con la clase doña plena, corriendo que no llega Supérpareme la guagua, supérpareme la guagua Que yo quiero caminar, con la clase doña plena Corriendo que no llega, con la clase doña plena Corriendo que no llega Saludando a mis hermanos, saludando a mis hermanos Yo me quiero apoyar, sube estar en el agua y yo quiero caminar Con la casa doña Brena, corriendo quiero llegar Yo me pago en el agua, yo me pago en el agua Yo quiero caminar, con la casa doña Brena, corriendo quiero llegar Con la casa doña Brena, corriendo quiero llegar Yo vengo del Mayagüe, vengo del Mayagüe Yo me pago en el agua, yo me pago en el agua Yo quiero caminar, con la casa doña Brena, corriendo quiero llegar Yo me pago en el agua, yo me pago en el agua Yo quiero caminar, con la casa doña Brena, corriendo quiero llegar Con la casa doña Brena, corriendo quiero llegar ¡Habla, Luis! Instrumento típico puertorriqueño ¡Habla, Luis! 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 ¡Gracias! 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 Ayer va Vamos a los pompis Gracias Volvamos Bueno, voy a bajar el stop Ese va a chorrar Yo estoy venido Por el ejercicio, pero yo lo encuentro Bien, lo que llevo aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!